Que hola mi gente, bienvenido a otro video en español AKA, I don't know how to say AKA in Spanish, but AKA un desastre Clink Hoy te presento un video bien popular aquí en YouTube Y es un Get Ready With Me Usando productos nuevos So, es un full face de maquillaje nuevo Yo estoy bien bien excited, ¿por qué? Yo voy a tratar la nueva colección de Bremero y Wet n Wild Mojado y loco Y voy a tratar otra cosa también Lo único es que no tengo todo, todo, todo Like, no tengo un primer nuevo So voy a usar este No tengo un lip liner nuevo Ni un eyeshadow primer nuevo O concealer nuevo So, yeah Bueno, anyway Voy a parar de hablar mierda Y vamos a empezar Me voy a hacer los ojos primero So voy a coger el P.Louise Makeup Base En el color Rumor 2 Por favor, ignora los stickers en mis uñas Yo estoy tratando algo para Light Slacker Estoy haciendo research So, yo sé que luce raro porque yo tengo las uñas con los flames ahora Y tengo los stickers de fruta Pero estoy haciendo research, ¿ok? So, ignora eso Ok, so, la paleta luce así Y se llama Jungle Rock y tiene 15 eyeshadows en la palette Y los colores son bien lindos Pero yo creo que para este video Yo voy a usar los verdes A mí me gusta esta sección aquí No sé lo que voy a hacer todavía Pero... Algo Ok, el color que voy a usar primero va a ser Anaconda Y voy a usar este color en mi crease Este color es perfecto para crease Porque es un color bien suave I mean, es un verde Pero no es tan, tan, tan pigmented Oh, Dios mío, estoy muy desculpado Este video es un malo Pero lo que estoy tratando de decir es que me gusta Tú tienes que aplicar mucho Tú sabes Lo tienes que... Slowly build up Pero me gusta Ok, ahora voy a coger este color Es un verde también Pero es más oscuro Y lo voy a poner igual que este Pero más concentrado Y... Te voy a enseñar Ok, a lo mejor Yo voy a arrepentirme Pero voy a coger el color alfa Ese es negro Y voy a usar un poquito de este color En los outer corners Y los inner corners Ok, voy a coger un poquito de concealer Este es de Glossier Y lo voy a poner aquí en el centro de mi lid Porque voy a poner eyeshadow arriba del concealer El concealer va a ayudar Make the eyeshadows pop I'm sorry, please don't make me say that in Spanish I don't know how So, nada más que voy a poner un poquito Como un triángulo gordo Y con la misma brocha Lo voy a... Blend Voy a coger este color que se llama Big Peacock Energy Y voy a poner este color en la orilla del concealer Así Nada más que en la orilla Aquí y adelante Entonces aquí en el centro Este pedacito chiquitico Voy a coger el color Prow Y es el dorado este Lo voy a poner así Y yo sé que ahora luce raro Como un stripe Pero con la brocha Voy a empezar a blendear todo Y ya cuando todo está como Unido y blended Like, please Somebody tell me how to say blend in Spanish Después de eso Voy a hacer mi inner corner y todo eso Pero voy a hacer este ojo primero Y entonces vamos a terminar Pero ya casi estamos listos Casi terminamos con este ojo Y me encanta Ok, voy a coger un poquito más de alfa Y intensify the outer corners Ok, voy a limpiar un poquito abajo de mis ojos Todo este fallout Ok, voy a coger un poquito de Coconut Connoisseur Este pinky blanquito color Yo voy a usar este color To highlight mi brow bone Un poquito So antes de terminar los ojos Voy a empezar en la cara Ok I googled primer in Spanish And it says Cebador But then I'm like Wait That doesn't sound right So I googled Makeup primer In Spanish And it says Imprimación de maquillaje I don't know which one it is So Vamos a premiar Voy a usar el Colourpop Pretty Fresh Hyaluronic Acid Primer No se te olvida mezclar esto Es bien importante Or like shake No mix Shake Pero hay dos más otros Seda En Spanish Ahora voy a coger mi base de maquillaje Y voy a tratar el J.Cat Skin Insurance Max Coverage Silky Foundation Ay Dios mío Esto luce tan bueno Estoy muy muy excited El J.Cat Concealer es uno de mis favoritos So Ojalá que esto está bueno también Voy a usar mi It Cosmetics Number 77 brush Tiene buen coverage Wow Me gusta Ok so yo tengo la base En la mitad de la cara En este site Y tu puedes ver Que tiene amazing coverage Es 100% full coverage Y se siente rico en la piel también Como no se siente pesado Y grueso Oh my god Luce tan natural Pero te cubre todo en la cara Wow O debería decirlo como mi mamá Wow Mi mamá siempre dice Very, very good fandango I don't know what that means But It is very, very good fandango So far me encanta este freaking base Está bien lindo Y no se siente pegajoso A mí un poquito Un poquito Pero con un poquito de polvo Eso se quita Lo único es que aquí Se ve un poquito Un poquito heavy Pero nada que me moleste Tú sabes Ok El corrector que voy a usar Es de Glossier El mismo que usé En los ojos Voy a coger un poquito En este Tart Brush Y me voy a cubrir Las ojeras Estas De verdad que es un curse De la familia mía Todo el mundo en mi familia Tiene ojeras Horribles También las personas En mi familia No duermen So a lo mejor es eso también Yo siento que este concealer Es un poquito muy dewy Y muy clarito Para mis ojos ahora So voy a coger otro El Jouet High Coverage Concealer Mi favorito Y voy a poner un poquito De este Arriba Con el Glossier Concealer Voy a poner un poquito En el T-Zone Para iluminar Ok Voy a coger un poquito De polvo Este no es nuevo Pero Voy a coger El Physician's Formula Healthy Powder Y voy a poner este polvo Donde yo puse El corrector Ok Vamos a terminar Los ojos Para el Lower Lash Line Voy a hacer lo mismo Que dice arriba Abajo Para que todo luce igual Y Bueno Tú sabes por qué Ok Me voy a poner Un poquito De Eyeliner Este es de Milk Cosmetics Y Me lo voy a poner Ay Dios mío Este video Y con Mi brocha de lápiz Voy a Blendear Ok Ok Ahora vamos a continuar Con la sombra Ok Ok so yo no quiero poner El color dorado Abajo Porque me gusta Como luce así Bien oscuro Y bien smoky Y tengo miedo Poniendo este color Porque creo que va a ser Demasiado Va a lucir bien extraño So lo voy a dejar So lo voy a dejar así I mean no más que use como cuatro o cinco colores Pero está lindo Me encanta el look que yo hice hoy Perfecto para la discoteca O para la cama Porque eso es donde yo voy Después de este video Ok So en la colección de Bretman Rock Hay una mascara Y oh my god El packaging de este mascara Está lindísimo Me encanta Me encanta el hombre este Bueno no Un hombre es un Un hombre Like a man Not an ombre How do you say ombre en español Anyway Voy a tratar la mascara esta I mean yo sé que yo tengo colores bien oscuros En los ojos ahora So no sé si vamos poder ver la mascara Tengo miedo que Luce muy oscuro Pero vamos a ver Ay Qué raro Wow Mi gente Esto está bueno Tú ves eso Oh my gosh Mira el volumen Wow Esta mascara vale como cinco pesos Y está bueno Te dejan las pestañas bien bien negra Y con mucho volumen Oh my gosh I love it Ok Ya terminamos los ojos Ya casi estamos listos Gracias a Dios Me voy a poner un poquito de bronceador Y claro que voy a usar uno nuevo Este es de Tarte Y es el cream bronzer Y se llama Seychelles Voy a coger mi It Cosmetics Number 132 brush A mi me encanta cream bronzer So vamos a ver Ok Aquí luce como si se está levantando un poquito No sé si tú lo puedes ver aquí Pero no tengo ese problema en el resto de la cara Son no sé si es bronceador O si yo hice algo malo Pero el color está lindo Es warm Pero no te luce de naranja O como like un oompa loompa O algo así Es un color bueno para la gente que quieren un touch del sol Pero nada like dramático No sé Creo que me gusta Pero tú sabes como yo soy con los first impressions Lo tengo que usar con diferentes bases Correctores Y todo eso No me gusta esto aquí Eso es lo único Me está volviendo loca Look at that Ok Ahora me voy a poner mi colorete Voy a coger el Persona Cosmetics Super Blush En el color Georgia Los blushes de ella son nuevos Nunca lo he tratado So vamos a hacer eso hoy Este color es bien lindo Es como un creamy peach Que lindo Es un color mate Pero no luce seco en la piel Me gusta Me gusta Ok Tú te enteraste Que Anastasia Trajo esto para atrás Ok Este es el Nicole Guerrero Glow Kit Esto salió como like Hace tres años No sé Era limited edition Gone forever Pero Regresó Esta es la primera vez que lo abro El mío está todo roto Voy a lograr dos Dos menos uno Está destruido Ok voy a mezclar estos tres Junto Y vamos a ver Ay que lástima Ok yo aplique demasiado Mucho Se me olvidó Bremen Ro Salió Con un highlight Ok Voy a usar un poquito De este color aquí Este es el más clarito Y nada más que me voy a poner Un chin En la cara Un chin Porque esto es Bien intense Ay Dios Ay Dios Ay Dios Wow Mira para eso Estoy brillando Brillando demasiado Ahora voy a usar El Bremen Rock Bueno el Jungle Rock Do me in the jungle Do me in the jungle Setting spray Prep set refresh So like Everything spray Huele a coco Este tiene como un brillecito ¿Tú lo ves? Como un brillo dorado Allá dentro Para iluminar la cara A lo mejor Aplique demasiado Estoy bien dewy Do me in the jungle For sure For sure Es ok Si tú vas un poquito Overborne Coge un poquito De polvo Y retoca ¿Tú ves? Es ok Oh Voy a coger Mi highlight Roto Y me lo voy a poner En el inner corners El más clarito El blanquito ese Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Oh A la base A Dios Dios mío Ay No usé Los freaking brochas De Bremen Rock No Estoy mal Mira que lindo está esto Compadre Cómo no lo voy a usar Ay Ok Vamos a terminar Esta mierda ya Que ya ustedes No pueden más Yo sé Estoy diciendo por adentro Por favor Dios Sácame de este miseria Ella no sabe hablar español Pero estoy tratando Ok Los labios Me voy a poner El Rimmel Exaggerate Lip Liner En natural No tengo un lip liner Nuevo para usar Eso Ok So vamos a tratar Uno de los Brillos de labio Right Son los nuevos De Bremen Rock Collection Voy a usar El color Fearless Huele tan rico Pero saben Un poquito A mantequilla Yo sé que está raro Huelen rico Y saben a mantequilla Estos Glosses Nada más que te dan Un toquecito De shine Son bien sheer Pero me gusta Ok So Ya Estamos en el final Del video Y de verdad A mí me encanta El look que yo hice hoy Todo lo que yo traté Más o menos Me gustó Me gustó la base El colorete El palerete Está bueno Me encanta La mascara Buenísimo Lo único que no me encantó Fue el bronceador Pero no sé todavía Si no me gusta Tengo que tratarlo un poquito más Pero So far so good My friends Déjame un comento abajo Si tú has tratado Any of these products Dime si te gustan No te gustan Déjame tu review Down below Pero ya Esto completa el video Muchas gracias Para You know Watching the video Yo te quiero mucho 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 Por favor Clique a subscribe Si no lo has hecho todavía Y te veo en mi próximo video En inglés Bye Base de maquillaje Foundation Base de maquillaje Colorete Blush Colorete Blush She's so aroused When I go out No What What Que Pero Pero Obviamente You know What I mean